qué problema tuvieron esto a mi me gusta la quesadilla cuando va por osita por osita es atoradora pero si es rica vaya vengan por acá pues vaya vamos ya con los resultados finales no resultados finales de él pues siéntense pues vaya resultados finales de este día muy cansado están cansados no 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 entonces entonces resultados finales un día muy cansado pero al final valió la pena hubieron si hubieron buenos resultados y la verdad que me como se llama me convencieron la verdad siempre hemos dicho porque por resultados anteriores sabemos que lo que vale es al final el sabor el sentir en el paladar en lo que uno está probando la verdad que yo pensé que los panes de chile va a ser un fracaso pensé que el actor de maestro estado de sugar no iba a servir pensé que los nuevados de pululo que pululo cocinando pensé que iba a ser un desastre también pensé pensé que la que los tamales piques de la de la marcela y va a ser un desastre y se adiviné no sinceramente ahí sí ahí falló ahí sí falló pensé que nadie va a ser un desastre también adiviné donde está cocinando pero el resultado final estuvo rico los tamales este se llega al resultado que uno quiere según lo que nos muestra pensé que julio iba a cocinar bien y estuvo horrible lo que julio cocinó eso no sirvió para nada el hambre a el mismo si yo decía decía de que julio y y pay no tendrían que haber estado allí porque supuestamente se veían que bueno y definitivamente va es igual y también creo que primera vez que sea la yuca bueno en el resultado final la verdad que felicitaciones para todos reforzaron o sea nano se descuadró demasiado eso fue lo único lo único negativo del día porque si fue una descuadrada que se este ya cuando empezamos a fregar lo amonestable que no puso cuando llegamos cuando llegamos que estaba haciendo la masa de la de los tamales de todo este estaba abriendo la bolsa de azúcar y cuando yo me acerqué sólo soltó la bolsa así como no iba a medidas y el azúcar echándolo sino que la soltó así la soltó que fuera lo que se fuera como quien dice a mí me vale que así se le dio la actitud pero se vio muy seguro desde ahorita cuando estábamos allá si no quieres que te arriesgan los tamales desde ahorita tenés carras seriedad no se acuerdan y es cierto porque allá estaban andaba yo andaba de metido ya con la picha como mataba que la gallina dijo que en cinco minutos lo respetaba dijo te aseguro que no te das cinco minutos entonces pero si enano fue la parte más negativa con la descuadrada que se llevó porque si ya estaba descuadrado y después se decepcionó cuando vio que las tortas no le cuajaban porque ya no se miraba ya no se miraba descuadrado con nosotros sino que se miraba estresado decía es que no sirve la masa no me sirvió no me sirvió pero a pesar de eso empezó a rebuscarse de una u otra manera para sacarlo adelante al final la rigua pues siempre lo uso vaya entonces pero en general todos lo hicieron bien tanto hombres para cocinar y mujeres para acabar así es de que el resultado como dice la ave por lo visto inventando inventando se puede llegar a lo que uno quiere a pesar de que nunca lo hayamos hecho algo pero vemos una media indicación seguimos más o menos de los pasos y el final va a ser un parecido a lo que uno se quiere prueba de esto está de que los nuevados de pululo estaban riquísimos o sea me sorprende me sorprende más pululo que pey porque pey ya sabemos que le gusta la cocina y sabe cocinar que pululo nunca que nunca cocina entonces me sorprende más el resultado de pululo obviamente es un poco más fácil el los nuevados pero para ser hombre y nunca lo ha hecho y saber cómo tenía que ir la yuca saber cómo tenía que ir remolida y los ingredientes que llevaba el chilate o sea lo hizo bien lo hizo bien así es de que yo ana por favor resultados de empecemos desde mal desde el más último para arriba por favor desde el último lugar hasta la parte y recuerden que lleva premio desde el quinto para arriba verdad vamos empezando el último peor el último el último lugar si el último lugar marcelo cuánto 6.63 6.63 nano nano 7.3 es que es que le salvó le salvó el sabor del tamaño creo yo el resultado final y la presentación también a 4 que tendría que andar entre el seco a seco 7.75 lo que es lo mismo de chugar y de la alejandra y de la alejandra ok y julio julio 8 8 no le tan mal a pesar de que hizo el chile 8.5 y vamos a ver los lugares 8.5 8.50 ok garza 8.6 ok armando 8.25 está más bajo que el chile va cuánto fue el chile 8.25 más abajo que 8.8 punto 25 y más abajo que 8.5 aulia descartado entonces el chile 8.5 que 8.50 y armando 8.25 o sea armando está abajo del chile 8.88 8.10 primero 9.75 segundo lugar ya están todos cuando sería pey primer lugar el primer lugar julio segundo jose tercero garza cuarto y el chile quinto y armando queda afuera porque 8.25 así serían los cinco lugares si verdad vaya entonces mona ahí le va vaya me la entrega por favor a don pey 60 dólares y un aplauso por favor para don pey a pululo a pululo me la entrega por favor 40 dólares y un aplauso para pululo a ajá 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 aj la de manjar estaba rica no está muy fuerte la cebolla el derecho poleada le digo yo mandar no pero mandar blanco lo cocina lo conocen y hlm le da por el quinto lugar y un aplauso 10 dólares al final no se lleva 10 sino que lleva 12 dólares entonces a coloche está saboreña pongan en retos que van a estar todavía ustedes mañana acá hasta por ahí por las 10 pues entonces aquí está esto de parte de jose que los donan para los retos los juegos de coloche está y los juegos de coloche está dimos que lo íbamos a hacer en esta ronda de los de los inútiles pero no se nos hizo tarde son las 8 45 de la noche si lo hacemos ahorita no sería lo mismo porque ya todos están cansados de estar todo el día de pie prácticamente así es de que vamos a tratar de dejarlos siempre continuación de estos vídeos pero lo vamos a hacer prácticamente sería mañana así que si hay tiempo y si no el día después de mañana pero la cosa que va a hacer a continuación de esto sea prácticamente como lo que vamos ahora pues pero obviamente más divertido y como hay emoción porque vamos a estar renovados renovado y descansado así es de que en ese momento podemos ya que vamos a hacer los juegos de eso podemos hacer los retos de de jose así que muchísimas gracias jose y rafaela por también por su visita muchas gracias esperamos que la hayan pasado bien que se han divertido con nosotros por acá y que no se descuadra 12 todo es parte del show que por la muela por la muela del horno bien aquí yo me sentía diablo yo que voy a hacer diablo 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 que le pegó en la mesa muchas y vaya entonces entonces como decíamos esto de los inútiles continúa esta fue la o sea ya tenemos ya tuvimos la ronda de las pupusas esto que son los hombres y mujeres y esto que son los platillos digo los antojitos albaureños mujeres y hombres y la próxima ronda que sería de mujeres que serían de comidas típicas o platillos salvadoreños platillos salvadoreños que entraría como dicen ando la mariscada la sopa de gallina la sopa de pollo porque la sopa de pata porque la sopa de pollo es la diferente a sopa de gallina es muy diferente el sabor y todo sopa de pata sopa de res puede ser un desayuno típico también una cena típica que lo mismo así no eso podría entrar en otra ronda de forrados querían de chile de pacaya de coliflor de papas de jalapeños de de jote de muta eso sería otra ronda después de los platillos de pescado seco de whisky de papa así es que hay un montón de tipo de vaya gracias vaya entonces este en los vídeos lo van a poder ver porque si tienen que irse mañana temprano ni modo y si no se esperan la tarde ok ok y lástima que mañana 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 creo que toca la bonada no te dijo una chul te voy a preguntar porque ya no quedamos en nada vaya allá así no dijo nada ajá dígame este rafaela bueno antes que nada quiero darle gracias a todos ustedes por su forma y manera de ser conmigo estoy muy contenta porque todos se portaron bien conmigo y más que nada ya me di cuenta de cómo es tu trabajo y guau y aquel día ella me dijo ya veo que son trabajador el día que nada trabajan y camarón siempre te dejan que no trabaje también a la mexicana y también porque pues me trataron bien también y muy atentas conmigo a la hora de desayuno y todo les doy las gracias a todos ustedes gracias 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 Pero yo le dije a ella, así te voy a llevar allá, si tienes tanta la detención, ¿quién es? No, no mire. Entonces le dije yo, voy a hacer todo lo posible porque no estaba bien. Siempre la abonada mañana o la sacada de la máquina. Me vine así todo bien hinchado de mentaduras, de unos trabajos que me han hecho en la mentadura. Y yo le dije, ¿te lo voy a llevar? Siempre abonada mañana. Pero así veo que ustedes son un equipo bueno y le digo, me da un orgullo que en el Salvador haya algo así, que ayude y con entusiasmo y ese carisma. Entonces les digo que le queden para adelante, que nosotros vamos a estar por allá y nos vamos a estar apoyando en lo que podamos. Muchas gracias. A pesar de que le decíamos que eso estaba como gicarbonato, era mentira. No, 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 no. El hermano le dice que está pues, porque maldito está. Yo no le ponía a este yo porque yo me sentía mal. El judío. Él no más pensaba en la muela, le dieron a que le dieron a eso en la muela. Quería que me quedara más o menos bueno eso, porque no sabía cómo tratar con esos hornos. Pero, ¿cómo son las cosas para, la que sabía suya la jarra y la mía todas las comieron? jajajajajajaja Oye, 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 oye... Ayer, oye, 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 oye... en serio esto está en mi madre. ayer, es que el mimo de las comió de lo que no es. En aquel, en aquel, en aquel, en aquel, en aquel, ah, el caballo lo dejamos. Los chicos, 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 los chicos. Todos trabajamos, que sigan trabajando, como están, las cosas bien honrados, ¿me entiendes? sin desorden, así como están ahorita están bien, y Dios los va a bendecir más aún trabajando honestamente haciendo las cosas correctas y por ayudar a toda la gente así como van, como les digo ya saben a lo que me refiero y Dios el que bendice es el que es honesto ¿me entiendes? porque en la honestidad es donde el Señor se agradece y demostrándolo tendiente al labio sino que en los hechos más que todo en honestidad y en eso pues es que uno da valor a uno mismo allí es donde enseña los valores del humano, de la persona me gusta porque todos son honestos trabajadores y unidos es lo que lo caracteriza a nosotros los salvadoreños, somos trabajadores lo que pasa es que él no ha visto a la Marcela por eso que todos somos trabajadores que él no ha visto a la Marcela por eso que todos somos trabajadores yo me he fijado en todos todos son trabajadores claro que cada persona tiene diferente don de ser no todos vamos a ser los mismos por lo que sabe hacer con tu don no todos vamos a estar en el mismo don no trabajarían yo soy buena para hablar yo soy buena para hablar recuerden que Dios repartió en todos los humanos un don porque si uno a todos los humanos nos hubiera dado un solo don no hiciéramos ningún equipo tú eras el don de julio jajaja es grande el don que le dé ya sea de lo que sea por eso hay que verlo no hay que nematruzarlo es uno más inteligente que los otros bueno entonces gracias José y Rafaela nos dio gusto de tenerlo por acá también y cuando regresen al sabor pues ya saben a pesar de que Rafaela no es del sabor es de México pero acá están las puertas sí bueno sí prácticamente sí esperamos que se lleve una buena impresión de los salvadoreños en general y más de nosotros el sabor 4K que me menos que siente como que nos conoce pues porque usted es la suscriptora más que todo no tanto José por el trabajo como dice no le queda mucho tiempo pero usted y su hermana saludos por cierto para ella y toda su familia que son los que más miran los videos y pero ya aprendió la hija de ella verónica saludos verónica yo no sé por qué Diana bendiga Diana ah ok yo no sé por qué pero ella me dio esa pulsera que le andaba en la mano para mí no significa nada pero ella me dijo que quería esa pulsera está vieja porque está vieja pero me dijo que la quería así que se la entrega la entrega bueno entonces este gracias de nuevo Colochita por por patrocinar prácticamente por patrocinar este este esta tarde o este día de la comida de los inútiles y este la renovación de sabor 4k también sigue todavía a este día o sea los videos fueron un poco más sanos fueron más entretenidos más divertidos fueron menos pleitos que antes menos malas caras que antes si había ratitos de que como que ya se estaban quedando y estaban así como que ya andaban caminando así casi que a la gata pero pero siempre dando nuestro mayor esfuerzo para que ustedes se diviertan también así de que les queremos seguir haciendo el llamado para que continúen con nosotros que no se vayan porque estamos en pie del cambio a el canal el canal de viajando con el salvador 4k ahorita ya cuando subo ya va a estar hasta más ok ok si ya tiene contenido así que ya pueden estar ahí activos vaya entonces entonces suscríbanse al canal de viajando con el sabor 4k quédense viendo los videos de sabor 4k porque ambos canales están buenos aquel canal de viajes y todo lo que se hace afuera y este es el canal de lo divertido la diversión la emoción lo que a ustedes les gusta el de chong el relajo y que la pasemos bien así que muchas gracias a todos los escritores por siempre estarnos apoyando y gracias Colochita por este día ah por cierto mañana o sea mañana o como sea pero a continuación vamos a hacer si depende que se haga mañana porque está pendiente también por ahí una bonada de la milpa y toda la cosa pero la condición que vamos a hacer el sábado 4k va a ser los juegos de Colochita y los 50 dólares de los retos de José y Rafael quiero ir a visitar allí la barra que haga un ratito antes de irme que hay una persona que se conozca bien ah si hombre este quien va mañana a como que hora sería temprano como la hora a como que hora más o menos a las 9 a las 9 vaya quien dice yo la mexicana vaya mexicana vaya entonces ya vamos a ver pero si cualquiera de ellos va con usted y enseñarle y pasar un rato ahí si lastima que yo creo que tenemos que ir a trabajar la milpa mañana que todos fuéramos con ustedes y si acaso no vamos a la milpa tenemos esa maquinita que Julio le fue si pero no sabemos si va a llover y si llueve va a poner más complicado ahorita ya no tengo marcación que esta máquina para acá la vamos a acá o sea no va a llover pero para el lado de la cancha ahí la vamos a meter ahí va a pasar porque está en el muro ahí va a pasar ahí va a pasar ah si ahí está el palo que ya está más fácil solo jalarle cierto 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 así es que este si tenemos todavía eso pero si no llueve en la noche es mejor dejar que en el día le pegue el sol a la tierra y mejor más tarde sacarlo si si el cabal y si no pues ahí la dejamos de adorno unos cuantos días la Johanna ya imagínate la noche la Johanna así ya ponía julio antes el pollo ahora sí nos despedimos y decimos adiós 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 adiós